Estuvo bien, pero puso demasiadas inversas. ¿Inversa o invertida? Sí. Me confundí. Lo confundí. Invertidas son las mujeres esas que hacen el amor a otras mujeres. No me he metido todavía, ¿no? ¿Ha empezado a grabar ya? Sí. Yo le bloquearía el canal, ¿eh? Yo le bloquearía el canal, ¿eh? Yo le bloquearía el canal, ¿eh? Yo le bloquearía el canal. A mañana. A mañana. Bueno. Se estudió la posición relativa. ¿Cómo se estudió la posición relativa? Bueno. El trompañero reza puede ser que sea arregla o que se poste. No voy. El vector perpendicular del plano es ese. ¿Y o no? Sí. Yo podría hacer, así a la buena de Dios, el vector directo de la recta. Lo estoy haciendo en la recta. Y si lo multiplica... Si lo multiplica y lo multiplica... Si lo multiplica y me da cero, perdón. Paralelo. Toda cero, toda cero, toda cero. Acá. Y me da... Uno, dos... No. Cero. Ahora, si yo multiplico este por este... Me da cero, menos dos, cero. O sea que da menos dos, entonces son... No son paraderos ni perpendiculares. Se corta. Sí, se corta. Se corta. ¿Ahora en qué punto se corta? Ah, en el punto de corte. Tú la pasas paramétrica. A ver cómo la pasas tú la paramétrica. X igual a uno. Voy a poner que Z es lambda. Y entonces me diría... Igual a dos más dos lambda. ¿Vieron? Sí. Claro. La voy a escribir otra vez. Alfredo lambda y Renato. Y ahora lo sustituyo aquí para saber dónde se corta. Dos por X. Menos Y. Esto es lo que es. No, está bien. Me da lambda. Ah, claro que yo le igual a 0, ¿no? Claro que tiene que cumplir esto. Tú está inventando las cosas. La lambda a menos uno, el punto de corte sería... X igual a uno e igual a cero. Z igual a menos uno. ¿Qué más? Y ahora pues... Haces el plano. Determino el problema. Si contiene a R es perpendicular a pi. Plano que contiene a R. Si contiene a R. C. Tiene un vector directo. Tiene un vector directo. Tiene un vector directo. Tiene un punto. Por ejemplo, si Z vale 0, te da el punto. 1. Si Z vale 0, me queda que I vale 2. Este es un punto. Y... Y si es paralelo a pi, el otro vector... Yo puedo ir a otro punto, pero da igual. No da igual. Si es perpendicular a pi, el otro vector directo tiene que ser... Y ya está, con esto hace un plano. ¿Vale? ¿Te acuerdas cómo nos ha acabado el plano de ahí, no? La general. Lo puedo poner también. Y ya está. Ah ¿Cuál es el punto? Lo tienes aquí. ¿Cuál es el punto de ahí? Si mideos los vetores directores. Yócité. Pues... Buenas tardes. ...